Hola amigos, hoy me van a bañar por primera vez. Sí, claro que sí, aquí estamos en el cuarto de baño, nos hemos trasladado al cuarto de baño para darte tu primer baño y hay que ser muy mimosos entonces. ¿Qué elementos necesitamos? Pues básicamente un cepillo, un secador, toallas, pues bueno, lo mismo que una persona, básicamente igual. Empezaremos jugando con él, ¿vale? En ambiente, yo creo que lo mejor es la pila de casa, dejaremos que corretee un poco por la pila, que se familiarice con el sitio, bueno. Cuando ya llevamos unos minutos, entonces empezamos a abrir muy poquito de agua, con un agua muy templada. Lo que sería igual que para nosotros, lo que nosotros consideremos agradable. Deciros también que la primera vez que lo metemos sana al baño y que lo vamos a bañar, ya tiene que estar el animal completamente vacunado y completamente desparasitado para que sus defensas estén al día y que no nos vaya a coger ninguna enfermedad por hacer esto. En principio veis que tampoco la cabeza, estas primeras veces tampoco quiero mojarle mucho la cabeza y como en personas hay que tener cuidado con el champú, ¿vale? El champú que no le entre en los ojos, que los ojos pican. Vamos ya con la primera enjabonada. Le aplicamos una buena cantidad de champú. El champú es especial para roedores. ¡Eh! ¡Cómo mola, eh! ¿Cómo te lo estás pasando? Venga, vamos al agua otra vez. Muy bien. Venga, segunda enjabonada. Se está muy quieto y nos deja hacer de todo. Venga, vamos a escurrir. ¡Cómo mola, eh! Además, esto le vale incluso como hidroterapia. Estos masajes les van muy bien a los animales, lo mismo que a las personas. Les refortalece el pelo y les vitaliza además un montón el pelo y la piel. Y él además se encuentra muy a gusto porque está muy quietecito. Hay que seguir. ¡Ay! Si no parece ni un conejo ahora. Pareces un canguro. Pareces un cangurito. ¿Sabéis que he tenido la ocasión de visitar Japón? Y en Japón existen auténticos hospitales para conejos. El conejo como mascota está muy evolucionado. Les dan masajes. Bueno, es espectacular todo lo que esta gente llega a hacer con estos animales. Los sacan a la calle. Les dan masajes. Existen incluso hasta restaurantes donde les ponen comida especial. Bueno, es increíble. Espero que algún día aquí en España se cuiden las mascotas igual que lo hacen allí. Fijaros, 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 fijaros qué relajado se está quedando. Mirad, se queda casi dormido. ¿Cómo le gusta? ¿Cómo disfruta? Y eso que hay gente que dice que a los conejos no les gusta el agua. Pues este no es el caso. Este tío está aquí súper relajado. Mirad, mirad cómo se quiere secar. Mirad, mirad cómo ya se quiere secar el mismo. ¡Ay! ¡Qué bien! Y enseguida te voy a enchufar el secador para que te quedes tan a gustito y tan calentito. ¡Qué bien! ¡Qué bien, enano! ¡Qué guay, eh, chaval! ¡Qué guay! ¡Vamos ya! ¡Olé! ¡Olé! Vamos a ir alternando el cepillado con el secado para evitar que se nos formen nudos, y que se nos estropee el pelo. ¡Toma ya! ¡Vaya pompón más guapo! Ya estamos preparados para irnos a dar una vuelta. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Vamos ya! Gracias por ver el video.